Me has mirado como quien mira al mar Como un lujo que debes conservar Yo no quiero ser tu sombra en un rincón La muñeca que no tiene opinión Has comprado el silencio de mi voz Con amor que al fin no es más que amor Yo no soy la marioneta de cartón El juguete que baila en tu niño Adiós amor de medianoche Hoy mi voz quiere gritar Abre tu puerta y déjame volar Volar en libertad Quiero romper los viejos Los lazos Yo quiero ser mía y nada más Quiero dejar lo que me has dado Y no mirar atrás Te regalo las horas que viví Entre cuatro paredes junto a ti Quédate con mis recuerdos Yo me voy Aún más lejos Pues ya lejos estoy Adiós amor de medianoche Adiós amor de medianoche Hoy mi voz quiere gritar Abre tu puerta y déjame volar Volar en libertad Adiós amor de medianoche Adiós amor de medianoche Adiós amor de medianoche Hoy mi voz quiere gritar Hoy mi voz quiere gritar Abre tu puerta y déjame volar Volar en libertad Adiós amor de medianoche Adiós amor de medianoche Hoy mi voz quiere gritar Quiero gritar Quiero gritar Abre tu puerta y déjame volar Volar en libertad En libertad Adiós amor de medianoche Adiós amor de medianoche Adiós amor de medianoche Adiós amor de medianoche Hoy mi voz quiere gritar En libertad Abre tu puerta y déjame volar Volar en libertad En libertad En libertad En libertad David y María Y tan maravillosa banda Con todos nosotros Un aplauso enorme para esta banda Muchísimas gracias Gracias por reconocer el talento de esta hermosa mujer Que como muchas Nos dejan un legado Muchas gracias a ustedes Gracias por ver el video